Muy bien jóvenes, pues bueno, esta es la última clase ya, donde nada más les voy a explicar qué van a hacer en su práctica, tomando en consideración que, bueno, algunos de ustedes obviamente no cuentan con el programa, pues en realidad quien lo puede hacer lo puede ir probando en MySQL en la consola, pero quien no, pues lo único que me interesa es que lo hagan escrito en su cuaderno, que lo escriban en su cuaderno con una letra legible y que me manden foto. Dice, escribe las consultas, quiere decir que ustedes van a crear una consulta para poder realizar cada una de estas acciones. Por ejemplo, dice crear la base de datos de turismo, ustedes me tienen que escribir, por ejemplo, después de la instrucción, o en el paso número uno, ustedes reanumeran la consulta, ¿no? Create, bla, 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 lo que tenga que decir, lo tienen que apuntar. Dos, en el número dos ustedes van a dibujar esta tabla, así como está, y dice ahí, crea la tabla destinos con los siguientes campos, estos son los campos. Y lo que tienen que hacer aquí es determinar qué tipo de dato le toca a cada uno. ¿Sale? Esto es lo que van a hacer. En el número tres, por ejemplo, van a escribir una consulta para crear la tabla destinos. Ustedes van a poner ahí, create table, bla, 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 todo para que salga data. ¿Sale? Tomen en cuenta que esto tiene una participación importante en su calificación, entonces, pues es importante que lo consideren. Tienen hasta el sábado, sábado a las ocho de la noche. El sábado a las ocho de la noche yo reviso lo que me hayan mandado ya de sus prácticas anteriores, y en este caso su práctica final, las fotos que me hayan mandado, me las mandan por Face, me la mandan por WhatsApp, no importa mucho, pero necesitamos fotos muy legibles, si no se ve, pues bueno, así lo voy a considerar. Número cuatro, van a escribir una consulta para agregar el campo moneda. Aquí no está el campo moneda, entonces después del campo país tiene que quedar el campo de moneda. Dice, escribe la consulta para agregar el campo moneda después del campo país. Dice después, escribe la consulta para cambiar el nombre del campo precio por el campo costo. Después dice, escribe la consulta para insertar los siguientes datos. Ustedes van a tener que esta es la tabla de destinos. Y por ejemplo, entonces, van a crear una consulta que diga, insert I'm to, y le van a ir poniendo estos valores, la clave de destino 1, el continente América, país México, moneda pesos, hotel Río Santa Fe, costo 2.500, fecha de ingreso 27 del 7 del 2021, hora de llegada 12. Tienen que escribir la consulta. Ustedes me tienen que escribir la consulta. Aquí no me vayan a poner la tabla. No me sirve, tienen que escribir la consulta. Recuerden que MySQL es un lenguaje de consultas estructurado. Y entonces, lo que ustedes tienen que hacer son las consultas, ¿vale? Entonces, tómenlo en consideración. Van a tener suficiente tiempo para ello. Pero bueno, si ustedes no lo toman en consideración, seguramente van a sufrir. Siete, escriba la consulta para mostrar todos los datos guardados en la tabla de destinos. Estamos suponiendo que tuvieran guardados 20 o 30 o 40 o 50 o los que tuvieran guardados. No estamos realmente viendo que es uno. Es decir, profe, solo es uno. Sí, no importa. Ustedes tienen que escribir la consulta para que haga esa acción. ¿Cuántos datos aparezcan? Eso no me importa. Entonces, si la consulta está bien escrita, van a tener los décimos. Y si no, pues obviamente los irán perdiendo. Escribe una consulta para mostrar los tres destinos más caros de Europa. Entonces, obviamente aquí en esta tabla nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, hay una parte donde habla del continente y habla del costo. Y yo quiero ver los tres más caros de Europa. Volvemos a lo mismo. No importa que haya o no haya datos. Yo quiero la consulta para eso. La que sigue. Escribe la consulta para mostrar los cinco hoteles más baratos de Italia. Luego, escribe la consulta para mostrar el precio promedio de los hoteles en Francia. Escribe la consulta para eliminar los hoteles cuyo precio sea mayor a $7,500. Y por último, escribe la consulta para cambiar el precio restándole, ojo, restándole $500 al precio original. Entonces, por ejemplo, para cambiar el costo más bien, se llama costo. Cuando ustedes, por ejemplo, van a trabajar el costo del hotel que tenga actualmente, le vamos a restar $500 a todos los hoteles que estuvieran ubicados en España. ¿Sale? Entonces, son 12 consultas. Tienen hasta el día sábado a las 8 de la noche para entregarme todo. Esto es básicamente jueves, viernes y sábado. Tres días. Jóvenes, no hay prórrogas. Tienen tiempo adecuado para poder realizar esta práctica. Solamente son 12 consultas. Si ustedes van viendo, pues es básicamente un repaso de todo lo que se hizo. Muy bien. Bueno, pues espero entonces que tengan ahí la habilidad para poder consultar sus apuntes, que en teoría, pues también me los tienen que mandar. Recuerden que ustedes me tienen que mandar todas las consultas que han hecho, todo lo que fuimos haciendo. Y pues tienen que mandarme, obviamente, los que no me hayan mandado alguna práctica, me la tienen que mandar, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta sábado a las 8 de la noche. Y la próxima materia que vamos a ver se llama HTML5, que es una herramienta de programación muy básica para programar páginas web. Y bueno, pues con eso nos estaremos enfocando a partir de la próxima semana, que pues en teoría es la última semana de la emergencia. Y pues esperemos regresar pronto a nuestras actividades cotidianas. Muy bien. Bueno, pues ya saben entonces, nos vemos en la siguiente sábado a las 8. No hay prórrogas. No me pregunten si están bien. Mándenme lo que tengan. Y en base a eso los checamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!